Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un pedro de filo te ha faltado. Está tirado, eh, está tirado. ¡Oh, oh! Ha tirado el toro, el toro no lo he perdonado, eh. No, pero es que es uno que no suelto nunca. Este lo lleva al mismo paso. Esto no lo pillo, eh. Cuatro. Sí, cuatro lleva. No, ni siант. No, ni sipted. Es un hoelto no se mueve. Acá, sí, sí. ¡No, no, no! No, 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 no! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.